La fiera grande podemos deducir quién es, pero ¿la fiera pequeña quién es? ¿Quién es la fiera pequeña? Bueno, la fiera pequeña es el sacerdocio que está consagrado al culto al emperador. La fiera grande es evidentemente Satanás, pero la fiera pequeña no es nada más. Es un personaje simbólico que representa comunitariamente a la asociación de magistrados de Asia Menor que promueven el culto al emperador. ¿Y por qué se promueve el culto al emperador? Pues es bastante sencillo o relativamente sencillo. En esta época Asia Menor está totalmente integrada ya en el imperio. Es decir, han pasado ya dos siglos desde la conquista de Grecia por Roma y por lo tanto está totalmente integrada. Y el culto al emperador, que es el benefactor, lo mismo que a la diosa Roma, era muy importante que se llevara a cabo porque sus númenes, es decir, su potencia espiritual o su potencia divina, entre otros dioses, era la que protegía el imperio. Y entonces un individuo que no actuase de esa manera donde estaban convencidos así, era un individuo que perjudicaba la situación no solo espiritual, sino material del imperio. Me explico. Cuando, por ejemplo, a Sócrates, que era un individuo eminentemente religioso, pero de una religiosidad que hoy llamaríamos monoteísta, es decir, creía como luego su discípulo en el uno y el bien, aunque hable de los dioses y Esculapio, o sea, Esclepio y todo eso, pues es un individuo a quien le llaman ateo. Para un personaje moderno como nosotros, que a Sócrates le llamen ateo, le produce risa. Pero para un personaje de la época no, se entiende muy bien, porque la acusación es, si Sócrates está enseñando a la juventud de Atenas que ha de creer en un dios un poco intelectual, su discípulo Platón le llamará el uno y el bien, pero eso está incoadamente en Sócrates, resulta que la gente del pueblo y también los gobernantes pensaban que Sócrates estaba enseñando a los jóvenes que no adoraran a los dioses de la ciudad de Atenas. ¿Y qué significa que yo no adoro a Atenea, o sea, a Palas Atenea fundamentalmente, o a Zeus o a Apolo? ¿Qué pasa? Que entonces los dioses que tienen que proteger a Atenas se enfadan, se enfadan y enviarían males sobre la ciudad que le está negando el culto debido. En ese sentido es como llaman ateo a Sócrates, pues de la misma manera pasaba con el culto al emperador, el individuo que en Asia Menor se niega a honrar a la diosa Roma y al numen del emperador domiciano, está haciendo que esas divinidades se enfaden y caigan rayos y truenos sobre el imperio. O sea que era ni más ni menos que eso. Y entonces el juez o el magistrado que persigue a un cristiano en exceso, como habíamos dicho antes, que probablemente es la patria del apocalipsis, que persigue a un cristiano porque no honra al emperador, estaba cumpliendo una función cívica. Es decir, yo estoy protegiendo a Éfeso, porque lo que estoy haciendo es que la gente honre al numen de la diosa Roma y al numen del operador, que ahora descienden al imperio. Ese era el trasfondo. Ahora bien, eso es lo concreto, pero lo general es lo que entiende también el autor del apocalipsis, que es esa rebelión contra el dios único, Yahvé, que es el dios de Israel y el dios del mundo entero. Entonces, realmente, el imperio romano, con todos sus dioses en general y con la diosa Roma y con el dios el emperador, eran ya el colmo de los colmos. Entonces, eran la representación de Satanás y, finalmente, no era un caos de tal calibre que dios tendría que intervenir, machacar a Satanás, machacar a la primera fiera, machacar a la prostituta Roma, que es el imperio que está cabalgando sobre el imperio, que tiene un montón de cabezas y cuernos y todo eso, y machacar tanto a la gran fiera, Satanás, como a la pequeña fiera, que son los sacerdotes, el gremio de sacerdotes que instaban a adorar al emperador. Creo que se comprende muy bien. Yo no sé si me he explicado. Perfectamente. Creo. Perfectamente.